La gran prensa mundial, la gran prensa burguesa nacional y de los países de América Latina y otras partes del mundo, ellos crean artificialmente un Chávez que no soy yo. Pero hay un Chávez asesino, hay un Chávez antisemita, hay un Chávez que persigue a la disidencia, hay un Chávez tirano, loco, y de todo, que por supuesto no soy yo, ese es otro que crearon, ese es un espectro, pero mucha gente cree en el espectro ese, no en el humano que soy yo, incompleto, lleno de, ¿de qué? de pecador, lleno de defectos como humano, pero Chávez Hugo o Chávez Frías, ese soy yo. Hay otro que crearon por ahí. Y más allá de Chávez, el proyecto nacional Simón Bolívar, la revolución bolivariana, hay una que está aquí, es real, y hay otra que han creado. Esa que apoya guerrillas, narcotráfico, terrorismo, esa revolución que persigue a la mayoría, esa revolución que es tiránica, esa es otra, pero no es la venezolana, la propia, la verdadera. Eso lleva, entre otros objetivos, levantar, darle más fuerza a ese obstáculo para la integración y la unión de los pueblos, y para la liberación de los pueblos. Decía Simón Rodríguez, en la defensa que hizo de Bolívar en 1828, que se atacaba a Bolívar, no por Bolívar, sino por el modelo que le encarnaba. Se atacaba al modelo. A Bolívar, tú sabes que siendo el libertador, lo acusaban de tirano, de que quería coronarse rey de Suramérica, rey del continente, bueno, que era un tirano, que era un asesino, y bueno, y era un ser excepcional, como lo fue Bolívar. Mira, aquí está la carta, me trajeron la carta a Fanny. Querida prima, ¿te extraña que piense en ti al borde del sepulcro? Ha llegado la última aurora. Tengo al frente el mar Caribe azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra, con sus viejos picos coronados de nieve, impoluta como nuestros ensueños de 1805. El día del amor, que bueno, el Bolívar enamorado. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más bella sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo, porque todos me abandonan. Tú conmigo en los postreros latidos de la vida, y en las últimas fulguraciones de la conciencia. A Dios, Fanny, esta carta de signos vacilantes la escribe, la misma mano que estrechó la tuya en las horas del amor, de la esperanza, de la fe. Es la letra escritora del decreto de Trujillo y del mensaje del Consejo de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despiadado la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto sobre un campo de batalla, dando frente al enemigo, te daría mi gloria. La gloria que entrevía a tu lado en los campos de un sol de primavera. Muero despreciable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores. Víctima de un inmenso dolor, preso de infinitas amarguras. Te dejo mis recuerdos, mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verte en mis ojos. ¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? Estuviste en mi alma en el peligro. Conmigo presidiste los consejos de gobierno. Tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis redeces. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrimera. En las noches galantes del Magdalena, vi desfilar mil veces la góndola de Bayron por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú porque tú has flotado en mi alma, mostrada por nidias castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las íntimas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes. Me hablas y en tu voz oigo las dianas inmortales de Junín y de Bomboná. Adiós Fanny, todo ha terminado. Juventud, ilusiones, sonrisas y alegría se hunden en la nada. Solo tú quedas como visión seráfica, señoreando el infinito, dominando la eternidad. Adiós Fanny, me tocó la misión del relámpago. Rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Adiós Fanny. Simón, 16 de diciembre, 1830. Así murió Bolívar. Un día yo le comentaba a Fidel, no sobre esta carta, sino otra, de esos mismos días, llenas de dolor, de amargura, escritas por Bolívar. Y recuerdo clarito que Fidel, oyendo por la línea telefónica, me dijo, Chávez, eso lo escribió Bolívar. Sí, lo escribió poquito antes de morir, mira la fecha, y se queda pensativo y me dice, Chávez, ni tú ni yo moriremos así. Nosotros venceremos. Y nosotros venceremos. Y estamos venciendo, Fidel. Estamos venciendo y venceremos. Cartas sublimes. Ve qué gran escritor. Ese sí era un gran escritor. Simón Bolívar. Yo voy a salir corriendo ahorita a ver cómo cuadro las líneas de Chávez mañana. No. Había pensado en una travesura, pero luego me dijeron, no, no se puede, porque ya la campaña no se puede. Yo había pensado escribir nada más que dos letras, tú sabes. Una como una culebrita, y la otra con un palito así. Pero no debo, no debo. Así que tengo que respetar las normas. Voy a escribir algunas cosas para el pueblo. Lleno de amor por ese pueblo. Pero te decía que para mí ese es el más grande obstáculo y por eso hemos estado trabajando sobre ese obstáculo, hemos estado removiéndolo, hemos estado venciéndolo. Ahora te hablaba de Evo. Mira, una nueva constitución se aprobó al fin en Bolivia. Después que la oligarquía hizo todo allá y el imperio norteamericano para tratar de impedirlo. La nueva constitución del Ecuador. Los nuevos gobiernos. El de Lula no es tan nuevo ya. Aun cuando somos nuevos. Diez años no es nada. No sé por qué se quejan. ¿Cuánto gobernó Nuitragan? Fíjate. ¿Y cuánto gobernó Chirac? Y Chirac, recuerdo, Chirac dijo cuando le tocaba decidir si se postulara o no de nuevo, él dijo no, porque hay vida más allá de la política. Fue la frase que usó. Bueno, y en Estados Unidos, ¿cuántos años, cuántos periodos gobernó Roosevelt? Cuatro. Y murió siendo presidente. Felipe González. ¿Y si es democracia? Ah, solo aquí en Venezuela sería dictadura. Qué cosa tan extraña, ¿no? Qué dictadura tan extraña. Pero esa es parte de la batalla, de las ideas, ¿no? Se quiere negar el avance. ¿Tú no viste a CNN, pues? Que yo le dije a Patricia Allaneo, no vino Patricia en esta ocasión. ¿Ve? Yo le dije, bueno, algunas cifras que tengo aquí. No tenía yo ninguna ayuda a memoria. Ni nada. Fui corriendo, porque estábamos cenando Daniel y yo. También Rosario, Nicolás, después del diluvio que nos cayó el 2 de febrero. Tremenda reunión la del Alba ese día. Con Evo, con Correa. Ramiro, perdón, Ramiro, no. Machado, Machado Ventura. Esquerri. Celaya. Ese es el nuevo... El Alba. El Alba. El Alba. Fíjate, vamos a la reunión con Obama. No hay Alca, pero sí hay Alba. ¿Eh? No hay Alca, pero hay Alba. ¿Eh? ¿Y cómo ha cambiado América Latina y el mundo en estos años? En estos años. El Alba. El Alba. Entonces, yo no tenía ninguna ayuda a memoria, ni papelito, ni nada. Corriendo. Corriendo. Me dijeron, mire que el satélite no se llama. Corra, córra, me corrí, me siento. Aquí estaba la cámara, la muchacha que es corresponsal aquí de CNN, el camarógrafo. Me pusieron aquí la balita que llaman. Me senté, ya, me está oyendo, sí, uno, dos, tres, al aire. Ya. Y yo le respondo unos números, con unos números que los tengo macerados, y sobre los cuales trabajamos todos los días, la pobreza, la exclusión. Porque esta revolución tiene como esencia la inclusión social, la igualdad social, la paz del país, el desarrollo humano integral. Y en eso hemos logrado, a pesar del sabotaje de los primeros años, tú sabes que, yo tengo aquí diez años, pero que los primeros cuatro, hasta me sacaron de aquí un día secuestrado, nos hicieron sabotaje económico, terrorismo, golpe de Estado, paramilitarismo. Así que nos dedicamos varios años a resistir el petróleo, nos sabotearon la empresa petrolera, la economía toda. A pesar de todos esos años perdidos, digamos perdidos, aún cuando ganados, no políticamente, moralmente, en consistencia ideológica, en definiciones, eran necesarios, en verdad, esos años de batalla política dura. No había otra alternativa, lamentablemente. Como dice Gramsci, a toda revolución, perdón, Gramsci no, eso lo dijo, fue Trotsky, León Trotsky, a toda revolución, le hace falta el látigo de la contrarrevolución, porque la va fortaleciendo, la va definiendo, la va impulsando, la misma contrarrevolución, no se da cuenta, que impulsa con sus acciones, la revolución. Ellos no se dan cuenta. Si se dieran cuenta, se quedarán callados más bien. Es a lo mejor. Sin embargo, ahí están. La pobreza, aquí rondaba el 50% hace 10 años, y está ahora por debajo del 30, pero es que vamos rumbo a cero. La pobreza extrema era mucho más del 20, ahora está en mucho menos de 10. El desempleo, el desempleo, los asegurados, las personas con seguridad social, con pensión, el salario mínimo, era de los más bajos del mundo, ahora es el más alto de América Latina. indicadores, mira, mira, la conciencia democrática, esto es latinobarómetro. Lo más efectivo para cambiar las cosas es votar, le preguntan a los pueblos de América Latina. Es lo más efectivo para cambiar las cosas, ¿qué es lo más efectivo? Votar. Mira Venezuela en primer lugar. Esto es latinobarómetro, pueden buscar esto, información internacional, esto debe estar en internet, seguro, sin duda está en internet, ahí lo sacamos nosotros. latinobarómetro, promedio de varios años, Venezuela en primer lugar, el promedio de América Latina es 59, Venezuela está en 80. Tú te pones a ver indicadores como la matriculación escolar, primero está Cuba, segundo Venezuela. latinobarómetro, las desigualdades sociales, ¿dónde es que han disminuido más? Mira, en Venezuela es el primer lugar en disminución de desigualdades, esto es producto de todas las mediciones internacionales que usan, entre otros instrumentos, instrumentos del índice de Gini, la curva de Gini. América Latina ha disminuido el 21%, en Venezuela 36%. Nosotros hoy, según CEPAL, somos el país menos desigual en todo este continente. Ah, entonces viene después CNN, y viene un muchacho ahí y contactan a la señora presidenta o secretaria general, Alicia de la CEPAL. Entonces de repente le dicen, perdone que le cambie el, ¿cómo se llama? Perdone que le cambie así el tema de la entrevista, pero es que la buscaron fue para tratar de que me desmintiera. El presidente Chávez ha dicho esto y esto en una entrevista que se le hizo aquí en CNN, eso es cierto. Y la señora dijo, yes. No solo dijo que yes, lo dijo en español, por supuesto, sino, dijo sí. Sino que además abordó en otros elementos más, incluso, yo tengo de ella una comunicación de hace varios meses, bueno, de finales de año, en verdad, que quieren venir aquí, quieren venir aquí en la CEPAL con un equipo, quieren ver cómo es esto de las misiones sociales, quieren ver cómo es que nosotros hemos reducido la pobreza, la miseria, los niños de la calle, los indigentes, las mujeres, este programa de las mujeres, ayer, ayer recorrimos, eso fue estruendoso, de verdad, uno, yo no encuentro ni que ya, yo no sé que, de dónde sacar más amor, vale, recorriendo el barrio de Isaguías Medina en Garita, ahí en Catia, en una gran parroquia, parroquia Sucre, qué emoción, vale, lo que yo vi después de la grabación, claro, los camarógrafos hacen un gran trabajo, y yo los felicito, se encaraman arriba, pero no, no logran, cómo, cómo, cómo una cámara va a captar aquello, es imposible, eso hay que vivirlo, que vivirlo, la explosión de un pueblo, pues, explosión de amor, de esperanza, yo le decía allí a Jorge, a Luis, a Aristóbulo, oye, qué compromiso tan grande, para mí es un compromiso muy grande, muy, muy, muy grande, trasciende la vida, trasciende la vida, ¿ves? una pasión, una pasión, incluso más acá, cuando ya veníamos por la avenida esta, yo tuve que, al venir, de ahí fue que agarré tanta brisa fría, porque ya veníamos a velocidad más de avenida, pues, y yo vi tanta gente ahí que yo me asomé, saqué medio cuerpo por la ventanilla, mi hija, papá, cuidado, pero cómo yo no voy a saludarlo, están ahí esperando horas y horas, saqué el medio cuerpo y venía ahí, y recibiendo una corriente fuerte de aire frío, es una pasión muy grande, es una fe muy grande, un pueblo, ¿sabes? Cristina, que fue masacrado por los gobiernos que aquí, ellos lo saben, tienen conciencia de lo que está en juego mañana, tienen conciencia, seguir por este camino de revolución pacífica o volver al desastre más grande que pueblo alguno pueda haber vivido, el pueblo venezolano, bueno, creo que me extendí mucho, están en peligro las líneas de Chávez, Jessy, y tenemos una invitación para Moscú, ahí me llegó una invitación de Moscú otra vez, para mayo, junio, me dijeron que yo pusiera la fecha, otra invitación para el eje del mal, después de Irán, me llamó Medina, ya, que cuándo voy a ir, que no he podido ir, ah, anoche llamó Kirchner, el expresidente, Néstor, muy alegre, y me dijo, Chávez, que vos, que hacés, que te vi a mediodía en Calafate y estaba no sé dónde, la damos en Vargas y él estaba viendo y llegué a Buenos Aires y te vi otra vez, y bueno, te vi en campaña, llamó para felicitarnos por adelantado, así dijo, bueno, Néstor, gran amigo, compañero, entonces vamos a tratar de organizar esa agenda, me encantaría conocer ese pueblo tan lleno de sabiduría, de historia, de leyenda y de grandeza, epopeya, epopeya, el pueblo griego. Termino pues, agradeciendo a todos ustedes, a todas ustedes, haber venido, aceptado esta invitación, pidiéndoles que ojalá puedan ustedes informar al mundo la verdad, la verdad, yo no pido favoritismo para nosotros, no, solo la verdad, la verdad, con objetividad, con objetividad, y al pueblo venezolano, que pueda estarme viendo a esta hora, cuando son las tres y tanto de la tarde, bueno, hoy, día de los enamorados, día de la amistad, día del amor, día de San Valentín, sigamos, cada quien, haciendo lo que tiene que hacer, preparándonos para la jornada de mañana, muy temprano, todo el mundo a votar, con alegría, con entusiasmo, con compromiso patrio, y luego, a los sectores políticos, yo les hago un llamado a todos, aceptemos, sin vacilaciones, los resultados de la jornada de mañana, demos una demostración, otra más al mundo, de buen juicio, de, de civilidad, de madurez, de madurez política, que sin duda la tenemos, de aquellos sectores que pudieran estar preparándose para cantar fraude, y decir que Chávez hizo esto y aquello, y los militares, y el CNE, bueno, déjense de eso, déjense de eso, luchen, hagan lo que tengan que hacer en el marco de la constitución, en el marco de la ley, mañana todos a votar, que nadie se quede sin votar, y, después de los resultados de mañana, sin duda, que Venezuela seguirá su marcha hacia la grandeza. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias.